En la telenovela Tu vida es mi vida en avances, Paula descubre parte de las cosas que Rolando ha hecho y en esta ocasión fue contra Diego, lo que causa la ira de Paula pero lejos de hacerle reconocer cosas, Rolando resulta más agresivo cuando promete que ella va a morir siendo su esposa y no le va a dar el divorcio, tampoco va a permitir que Pepe se acerque a sus supuestos hijos y llega la pregunta de si todo ese estrés y maltrato va a representar cosas graves para la salud de Paula, mientras que del lado de Pepe ahora quedó con la culpa por arrollar a Teresa y nadie le va a creer y con Malena ahora enfrentando a Zaira y Rafael y es posible que Malena se vaya o termine en un enfrentamiento en que muera y no pueda contar la verdad, déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.